Si no perdas que no me arruiné, es mi pecado, pero me abriré Y tendrás que como amarte, tú ganar Alcabezaré tu alma en tu espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido Me abriré, como tú me estás unido Mi espada de olvido, mi espada de basado Mi espada de olvido, mi espada de olvido 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 ¡Gracias!